Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa, te llevamos lo que necesites. ¡Estamos contigo! Botica y Perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Bien amigos, estamos de regreso. Gracias por acompañarnos en este nuevo bloque informativo. Segundo bloque del día de nuestro noticiario Chincha TV Noticias. Soy David Guayanca, un gusto acompañarlos. Y pues ya desde el día de ayer estamos brindando la información. Yo creo que nos sentimos halagados, contentos por la sintonía que usted nos brinda a diario. Gracias. Sé que me está viendo en su hogar o en las redes sociales. Muchas gracias por la sintonía. Gracias. Vamos a continuar. Yo les cuento que el alcalde de Pueblo Nuevo perdió los papeles prácticamente en una entrevista que le hiciera él también comunicador de nuestra provincia de Chincha Adolfo, Sotelo. Hay un tema acá que parece que al alcalde tampoco le gusta y al señor Sotelo tampoco, ¿no? No estamos defendiendo a nadie, por si acaso. Pero vamos a ver un poco la entrevista que nos da a conocer en detalle. Bueno, lo sacamos porque es una autoridad y esa noticia tiene un valor, obviamente. Es una información, ¿no? El señor Sotelo le reclama al alcalde el tema de sus viajes que habría hecho dentro del trabajo que hace en la municipalidad y sobre todo a otros lugares, que no es cercano. Pero bueno, el alcalde nos respondió, lo enfrentó al señor Sotelo y ambos se pusieron pues un poco a conversar sobre este tema que nos parece pues que deben, al menos el alcalde, ¿no? Guardar la compostura y también responder. O sea, yo creo que nosotros como periodistas, ¿no? Vamos a entrevistar a alguien, pero tampoco vamos a florearlo todo el día, vamos a estar ahí, que sí, ¿no? O sea, también tenemos que preguntar las cosas que ocurren. O sea, no podemos estar ciegos a cosas que ocurren. Con esto no defiendo al señor Sotelo, para nada. Porque el alcalde también le increpa al señor Sotelo y le dice que todo el día hablan de su radio y todo el problema y todavía hablan mal, no hablan de la buena gestión. Según el alcalde, manifiesta porque el señor Sotelo ha sido un asesor de la gestión anterior en el Distrito de Pueblo Nuevo. Pero bueno, este tipo de actos deberían de tener un nivel, ¿verdad? Para una conversación, para un diálogo. Y los alcaldes, obvio, están llanos, tienen que estar llanos a responder porque el pueblo quiere saber ante determinados temas o algunas investigaciones que se están haciendo. Con ello no estamos generalizando a todos. Pero en este caso creo yo que sí, deberían de dar a conocer, por al menos el alcalde, ¿no? El viaje, ¿por qué tanto viaje? Y todavía con personas que no están en el entorno de la Municipalidad de Pueblo Nuevo o qué se ha conseguido con estos viajes. ¿Eran viaje de diversión, de trabajo? Bueno, nosotros necesitamos saber porque los pobladores de Pueblo Nuevo tienen que saber qué hace esa autoridad. No olvides que las autoridades son los líderes de las ciudades. Pero vamos a ver entonces esta nota donde están dialogando en una entrevista el alcalde del Distrito de Pueblo Nuevo y el señor Adolfo Sotelo, quien también es parte de las comunicaciones en la provincia de Chichas. El alcalde, cuando, bueno, usted señala o menciona que yo haya sido asesor o no de la entidad municipal, cuando se contrata un asesor, ¿el asesor que tiene que ver todo el funcionamiento de una entidad municipal o tiene que ver trabajos específicos que se le encomienda de parte del área o, en este caso, la oficina o gerencia o su gerencia que se le ha contratado? Porque un asesor no necesariamente tiene que saber todo el funcionamiento, saber todo el proceso administrativo que se emplea o se hace al interior de una entidad municipal, no más allá de que yo haya sido asesor. Le hago esta pregunta para clarificar un tanto ello. O sea, no necesariamente hay que saberlo, a menos que pase eso en su gestión, ¿no? A ver, te aclaro primeramente si es supuesto, ¿no? ¿Tú has sido asesor del municipio de Chichas? No, eso no lo desconozco, pero eso no quiere decir que yo pueda saber todo lo que pasa en la entidad municipal. Espera, ponemos... Clarifiquemos ahí. ¿Un asesor está en controlado específicamente para algo o para toda la función municipal? Hay asesores de diferentes áreas. Correcto. Por ejemplo, asesor de alcaldía, la cual yo no lo tengo. Correcto. Hay asesor, en este caso, del área legal y diferentes aspectos. Correcto. El de alcaldía, necesariamente, es el que está apoyando al alcalde en las decisiones de todo lo que toma el alcalde. ¿Dónde dice eso, alcalde? Señor. ¿Dónde dice eso? Si usted no cumple su función, es un tema de usted. A ver, dime, ¿dónde dice tu función? Sí, claro. ¿En qué parte...? ¿Son específicamente funciones, alcalde? Ya, pero por eso te pregunto yo. ¿Qué tendría que ver mi función con la de la fiesta? Sí, te pregunto yo. Pero, ¿tenías tú... ¿Tienes tú un documento donde te dicen exactamente qué es lo que tenías que hacer? Bueno, alcalde, para no entrampar mucho el tema, ¿quién cree usted que está detrás de su vacancia? Porque usted ahora lo menciona, al ex regidor Ángel Pau. ¿Quién? Yo estoy detrás de su vacancia, ¿por qué, alcalde? Te lo digo, gente, de tu cara. Bueno, alcalde... Bueno, alcalde... Déjalo, déjalo de entrevistar, caballero, ¿qué le pasa? Déjalo cumplir nuestro trabajo, por favor. Y el alcalde se está incomodando, déjalo de entrevistar. Ahora, mira, ustedes están detrás de esto. ¿Cree usted que yo...? ¿Está seguro de lo que dice, alcalde? Yo estoy detrás de todo mi directo, que dice todos acá está el señor, que con su padre, desde que empezamos la gestión, vienen tirándonos de todos. Y para eso también ya le hemos denunciado una denuncia penal por discriminación racial. ¿Tú crees que es fácil decir a quién? ¿A quién a mí? ¿A tu padre? ¿Qué tendría que ver yo con lo que hace mi padre, alcalde? ¿Qué es usted? Déjate, por favor. Déjate, por favor. Déjate, por favor, caballero. Ni el alcalde se está comportando, déjate, por favor. Por eso mira, Adolfo. Adolfo, usted no puede... Primero acusarme, primero que usted no me puede acusar, lo que a mis padres son su problema de él, su solución de... ¿Desde que empezamos la gestión? Pero no puede decir que yo estoy detrás de su vacancia, por acá. Su trabajador, Napa Berrío, ¿no ha sido su trabajador de usted? ¿Ha trabajado en residuos sólidos? ¿Y qué ha pasado? Solo renuncia y ahora se convierte en un enemigo. ¿Pero ha sido su gestión o de qué gestión? ¿Ha sido de la gestión? ¿De su gestión? Entonces, ¿yo qué tendría que ver con el señor Napa Berrío? Si él ha presentado la vacancia. ¿Qué pasa de eso, hermano? Yo ni lo conozco, el señor Napa Berrío. No lo conoce, pero le insiden ustedes ahora para reunidos. ¡Jamás, alcalde! ¿Usted quiere que te saque un... Yo lo emplazo públicamente. ¿Cuándo saca la foto? ¿Cuándo la saca, alcalde? Y yo le digo públicamente, alcalde. ¿Dambién estás a cargo de la revocatoria? ¡Jamás, alcalde! ¡Jamás, alcalde! Le digo públicamente, si fuese así, yo me retiro de la radio y nunca más toco su nombre. Si usted muestra una fotografía con el señor Napa Berrío, ¿le parece? ¿Y el señor Agüíter? ¿Estás atrás? Me he dicho que tiene una fotografía. ¡Jamás, alcalde! Es falso. Ojalá, alcalde. Ojalá, alcalde. ¿Cuándo lo saca, alcalde, para esperar? Así como ustedes también dicen. Pero dígame, pues, ¿cuándo lo saca? ¿Cuándo soy de esa reunión que he tenido yo? Yo no tengo nada que temerle a nadie. Pero, alcalde, ¿cuándo sacamos la foto? Hoy día sacan un audio de un señor que habla con judeces o de estupideces, diciendo tonterías. ¿Quién ha sacado el audio, alcalde? Ahí está, en la red. Pero el uno, pero uno, no sé, que está enamorado de lo, pero usted me ha contado que está. Dice que sí, con la distracción, ¿no? Tanto más templo que con la guitarra, dice. Bueno, eso es lo que me ha dicho. No, pero él, no, él parece que tiene, no, supongo que le ha pasado, ¿no? Yo no tengo nada con él. Y entonces, al final, y si yo lo veo, yo le voy así de frente a las cosas. Y si no me da este año, yo le voy así de su cara de fredo. El alcalde usted me dijo que el próximo año iba a haber dinero y presupuesto y usted me iba acentrando conmigo. Y muy al margen de lo que yo le apoyé en la campaña. O sea, a veces el mando de los políticos sube y se olvida. O también lo saqué yo. Usted no lo conoce, el señor Palmuz, que ha sacado esto. ¿Por qué te estoy diciendo? Hablando estúpido. Si yo puedo hablar, tú puedes hablar, por ejemplo, en un contexto tuyo. ¿Cierto? Pero él ha señalado, en la segunda parte del audio, él dice que tiene los chat. Y tiene, digamos, las conversaciones con usted. Decir lo que le da la gana es parte. Usted nunca ha conversado con él. Nunca. ¿Nunca ha conversado con él, alcalde? Ni por WhatsApp, ni por mensaje. Nunca. Incluso, cualquier ciudadano puede tomarse en campaña política fotos contigo. No, 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 pero él, usted nunca ha hablado. Total, alcalde, usted se contradice. No, esto me lo diga. Dice que me tiene una foto mía y ya por eso estoy en la revocatoria. Tengo una foto tv, sí, sí. Este, alcalde, pero nunca ha conversado con él. Le estoy diciendo de que lo que él habla es en el contexto de él. Él habla con otra persona, no habla conmigo. ¿Ve, escucha mi voz? Por eso. Él ha señalado, él ha señalado ahí, escucha mi voz, por favor. Pero él ha señalado. No te digo, digo, precisame. Hay una voz mía y en ese audio. Pero él habla. No hay, hermano, no hay. O sea, coincide porque la feria usted se le entregó una tal Mari. Y él también dice que sí, cierto. A mí me dio los espectáculos y a mí me dio los juegos. Yo los juegos lo vendí por 30 mil soles. Él puede decir lo que a él mejor le parezca. Es como, por ejemplo, tú en tu medio puedes hablar lo que tú te mandas. ¿La señora Mari se hizo cargo de la feria? Sí, será, pero la señora Mari no se. No le conoce tampoco. ¿Te estoy diciendo? Te estoy diciendo de que tú puedes hablar lo que tú mejor te parezca en tu radio. Alcalde, entonces, ¿cómo llegó el señor Palmo? ¿Cómo llegó? Espero que lo saques. Aquí está Adolfo, mira. ¿Cómo llegó el señor Palmo? Tú sabes que todos los días, todos los días, habla de mi persona. Pero yo no he negado eso jamás. Eso está mal. ¿Usted criticarlo está mal, alcalde? ¿Cree usted que está mal criticarlo? ¿Criticarlo? Claro, está mal eso. ¿Ficaliza? ¿No criticarlo está mal? Alcalde, ¿cree usted que está mal? Alcalde, la pregunta. Te pregunto, respondeme. Alcalde, pero no se altere, tranquilo. Le pregunto al que era, alcalde. Caballero, no me toques, por favor. Alcalde, una interrogante más. ¿Cuáles han sido los beneficios? ¿Cuáles han sido los beneficios? ¿Cuáles han sido los beneficios del viaje, alcalde, que haya tenido usted? Ya, me voy a tener gran recuerdo. No, usted que ha viajado, tío. ¿Cuál es el beneficio para Polonía? Ya vas a ver. ¿Cuál es el beneficio? ¿Por qué? Alcalde, pero responde, pues, alcalde. Mira, pareciera usted un títere de los señores. No lo dejan responder. Pero no lo dejan responder. Usted es el alcalde, no ellos. Alcalde. Bueno, ahí estaba. Usted ha visto, usted ha... Bueno, saque sus conclusiones, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Pueblo Nuevo? En esta entrevista que hemos replicado para ustedes. Vamos a cambiar de información. Les cuento que está de vuelta, de vuelta, ojo, a la provincia de Chinche, el profesor Jaime Diego Almeida Atuncar. Está de vuelta al barrio. ¿Qué ha pasado con el profesor? Él participó en España, en un campeonato de atletismo internacional de su categoría, ocupando un noveno lugar. Y ya se encuentra en su tierra, Chincha, cuna de campeones. Un saludo para el profesor Jaime Diego Almeida, que todos los días lo veo corriendo. Yo vengo al canal, te cuento, y el profesor está súper agilito, corriendo. Y creo que eso es bueno. Decirle ahora al profesor lo tan importante que es y los grandes labros que ha dado a nuestra provincia de Chincha. No solamente es maestro, él también es, ¿no? En este caso fomenta mucho y hace deportes. Está sano. Hay que imitarlo, ¿no? Solito sale por todas las calles de Chincha. La entrevista la hizo Luz Córdoba al profesor Diego Almeida. Vamos a verlo, por favor. Bueno, hoy día sábado, una mañana bastante fría en la provincia de Chincha. Podemos observar y también nos llena de mucha alegría en esta mañana encontrarnos con el profesor Jaime Almeida, quien ya ha retornado de su viaje en España, donde estuvo representándonos. Jaime, ¿cómo estás? Profe, bienvenido a Chincha nuevamente. Buenos días, muchas gracias a usted, señorita. Estoy muy contento de volver a mi tierra, ¿no? Después de haber competido el día domingo 28 en Madrid ante tantísimos miles de atletas, 110 países de diversas partes del mundo. Pero aún así, pude estar entre los 10 primeros lugares, un noveno lugar, muy peleado. La verdad que lo que me viene de satisfacción es que he dejado a muchísimos atletas detrás de mí. Y aparte que... Seguramente con mucha trayectoria. Exacto. Inclusive atletas que en época de joven han participado en Olimpiadas, en Panamericanos. En cambio, yo no, yo solamente en mi juventud era atleta de acá de Chincha, de Inter de Provincia, nada más. ¿Y cuál es tu experiencia? ¿Cómo viviste esa emoción de competir en una... Bueno, ya has competido internacionalmente, pero ahora ante tantos otros atletas del mundo. Bueno, es una experiencia inolvidable. En realidad, cuando hemos partido, cuando corra Centroamérica, el tren de carrera, el ritmo de carrera es un poquito más lento. En cambio, allá los atletas saben como si estuvieran corriendo 100 metros. Entonces, hay que seguirlos ellos, porque no se nos escapan. Entonces, hay que mantenernos ahí detrás, detrás, para poder luego ocupar los primeros lugares. Entonces, es un tren bastante, bastante complicado, porque a mitad de carrera uno se siente poco cansado. Entonces, ya uno tiene que hacer uso del cerebro. Mentalizarse. Claro. Mantener allí este... El ritmo. El ritmo, para al final rematar, ¿no? Porque si en caso uno continúa con ese tren, al final uno llega cansadísimo. Exactamente. Y así como en el último kilómetro, pude al menos alcanzar por lo menos unas 10 atletas, ¿no? Que finalmente voy a obtener el margeno lugar, con un lazo entre dos minutos, primero a mi puesto. Y por eso me lleno de orgullo a que todavía, a pesar de mi edad, voy a continuar. Otras oportunidades vengo y descanso un par de meses. Ya. Esta vez no. Esta vez he venido a Chincha ayer y voy a continuar encerrando, porque tengo un reto nuevo a fin de año. Bueno, soy invitado por la generación de Argentina a participar en Mar del Plata, en la maratón internacional que realizan todos los años. Y bueno, y ese es mi próximo reto, el bienestar de Perú. Ahí sí creo que debo ocupar Dios mediante... ¿En Asunción? ¿En Asunción? No, en Argentina. Ah, porque Mar del Plata, claro, sí. Muy bien, entonces, orgulloso de representarnos en estos eventos internacionales. Yo creo que toda la población chinchana se siente orgullosa de ti, porque a pesar, como tú muy bien lo dices, de parte de tu edad, no descansas y sigues ese ritmo para seguir participando en otros eventos. Y también eres un ejemplo para los jóvenes, ¿no? Para los jóvenes, para los deportistas, ¿cuál es el secreto que te mantiene así, en ese ritmo? Bastante disciplina. Tres meses antes, yo desde el año pasado no acudo a fiestas, a beber licores, a trasnocharme, no. Netamente cuidar mi cuerpo, porque ese es el secreto. A una vida tranquila, saludable, cero gaseosa, cero alcohol, cero cigarros, y también una organización saludable. Este es el centro de grasas, donde solamente sea, pues, alimentos que impliquen energía a nuestro cuerpo. Muy bien, Jaime. Entonces, felicitaciones, porque así hayas ocupado un noveno lugar para nosotros, has ocupado el primer lugar, y eso creo que te debe dar ánimo para seguir en esta disciplina deportiva, el atletismo, ¿no? Que también veo que muchos jóvenes, a veces acá están en la plaza, tratando de seguir ese ritmo de atletismo. Felicitaciones nuevamente, y orgulloso de Chincha, cuna de campeones, ¿no? Muchas gracias, Gustavo, por tu oportunidad. Saludos a todos, Chincha, y hacer deporte. Muy bien, el profesor Jaime Almeida, de vuelta al barrio, de vuelta a Chincha. El día de hoy ya lo encontramos acá, en la plaza de armas, que viene de realizar algunas actividades ya, pues, deportivas propias de él. Entonces, este es hoy día sábado. Así está nuestra provincia de Chincha, con buenas noticias. Continuamos informando, somos Chincha TV Noticias. Como cada día, ese es el centro de la información, aquí se hace la noticia para entregarles a ustedes. Contáctense con nosotros al número de WhatsApp del canal, que aparece en pantallas a esta hora. Ese es el número en el cual usted puede compartir con nosotros. Vamos a continuar. Yo les cuento que se entregó Maya Rachel, un poco para prevenir el tema de las lluvias, en la institución educativa Barcia Bonifati, por parte de la unidad de gestión educativa local de Chincha. El propio director de esta entidad estuvo entregando esta Maya Rachel para beneficiar a los estudiantes. Eso es bueno, hay que decirlo. Vamos a ver la mejor. Allá, allá, por donde están los juegos de los niños, en donde ya está el esquema y la arrumación de lo que es los palitos, para colocarles, porque se necesita, el tiempo de verano es horrible. En estos meses, en estas semanas anteriores, los niños han tenido bastante dificultad allí, y ahorita la lluvia también, o sea, se necesita de todas maneras para ambas estaciones. Sí, ya cerrando esta última etapa, se ha logrado ver las instituciones que a veces con sus padres y familias se han organizado, que están buscando que acondicionar para poder generar sombra para los chicos en sus actividades. Si bien es cierto, no está focalizada la institución, pero hemos atendido en función a las necesidades que tienen y la verificación que ha hecho el área de infraestructura también. Entonces, estamos haciendo entrega pública a la institución 225 de estos metrajes para que puedan darle mejores condiciones a los estudiantes. Gracias, maestra. En esta oportunidad reciben el apoyo de la parte de los rechinchas. Sí, muchas gracias, señor director, por apoyar a nuestra escuela, porque todo siempre se trabaja en beneficio de los niños. Es una necesidad importante para ellos. Como le indicaba, de acuerdo a la estación, el sol también les va a proteger bastante del sol y ahora de la lluvia también. Entonces, muchísimas gracias, muy agradecido por apoyar nuestra necesidad de la escuela. ¡Suscríbete! De qué manera también se viene trabajando, viene ayudando. En este caso, la UGEL a las instituciones educativas. Bueno, vamos a cambiar de información. Nos vamos ahora con el tema de la Municipalidad Provincial de Chincha. Hoy, la Municipalidad ha recuperado espacios públicos en la antigua Panamericana Sur. Los trabajadores con maquinarias llegaron a limpiar la avenida, porque ya les habían advertido, según la entrevista que vamos a ver, de que tenían que recuperar los espacios públicos y así se realizó hoy en la antigua Panamericana Sur en horas de la mañana. Vamos a ver el reporte. Bueno, como vamos a apreciar en las imágenes, ya se va a realizar. Se va a realizar el retiro correspondiente del último vehículo que se encontraba en este sector de la Panamericana Sur de nuestra provincia de Chincha, haciendo el congestionamiento también vehicular. Ya la unidad de la Municipalidad Provincial de Chincha está retirando, como ustedes pueden apreciar, esta unidad móvil, este camión que se encontraba en este sector de nuestra provincia de Chincha. Vemos como ya viene siendo retirada esta unidad. Y por este sector vemos ya la maquinaria, el servicio público de la Comunicación de Chincha, y se viene realizando el trabajo correspondiente para así mantener este sector completamente limpio. Ya fue retirada la última unidad que se estaba relacionada en este sector, que se encontraba en este sector. Por ello que ya seguimos realizando este trabajo de la empresa aquí en la provincia. Y ya se están llevando la unidad que se encontraba aquí en la vía pública, y por este sector se viene realizando la limpieza correspondiente para así dejar el ornato completamente limpio de este sector. Ahora sí, vamos a regresar en un instante de representar nuestra provincia de Chincha con más actividades que viene realizando la actual sesión. La municipalidad provincial de Chincha con el principio de autoridad viene retirando cada uno de ellos. Es por ello que la municipalidad en conjunto con la Policía Nacional del Perú viene realizando este tipo de actos con la única finalidad de recuperar el espacio público. Es por ello que, como podemos apreciar con las nuevas maquinarias y también la grúa de la comuna provincial, se viene realizando estos trabajos de recuperación de espacios públicos aquí en nuestra provincia de Chincha. Como podemos apreciar, el equipo de Serenazgo, en conjunto con la Policía Nacional del Perú, también se encuentra el responsable de tránsito en este sector de nuestra provincia de Chincha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Doctor Cano, ¿qué tal? Buenos días. En esta oportunidad nos encontramos realizando un operativo, sobre todo de este espacio que por mucho tiempo había tomado demasiada acumulación de residuos en este sector que prácticamente hacía como un foco infeccioso. Efectivamente, es un área bien contaminada, muchas veces se le han notificado a los administrados y sin embargo desacatan a la autoridad. Entonces, ahora es intervenido en conjunto. Esta zona debe quedar liberada, libre de residuos sólidos, de chatarras y de otros contaminantes. Sobre todo, como se lo manifieste en esa oportunidad, ya que por mucho tiempo lo habían tomado, se está poniendo lo que es el principio de autoridad, porque la vía, la vía es de todos, ¿verdad? Correcto. Esa es la verdad. Los vecinos realmente se sienten indignados. Nosotros, como también responsables de la municipalidad, también hace mucho tiempo se han notificado, se le ha advertido a estos señores, y sin embargo desacate. Esta es la forma, creo que se está trabajando correctamente con la Policía Nacional. Este es un trabajo en conjunto, de diferentes áreas y también la Policía Nacional Perú. Todas las áreas de la municipalidad están interviniendo y la Policía Nacional está respaldando también. Ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, de esta manera se viene realizando este operativo y limpieza de este sector del antiguo Panamericano Sur de nuestra provincia de Chincha, como podemos apreciar. Ya nos encontramos en los últimos tramos de esta liberación de vía mayor. En esta oportunidad se viene realizando un operativo de vehículos indecisos que se podía, o que ponían en este sector de la provincia de Chincha, exactamente en la Panamericana Sur. Sí, muy buenos días con la población chinchaña. Como se puede apreciar, estamos haciendo una limpieza con los señores chatarreros que colocaban la chatarra en la vía pública, entonces por disposición del señor alcalde y cumpliendo ya los protocolos que ese ya se le había notificado, como hace un mes se le habían notificado a los señores, se está procediendo a realizar ya la limpieza de todo el sector. Se ha realizado toda la... a regularidad, ¿verdad? Todas las notificaciones, a acabar todas las instancias para llegar a este punto. Exacto, exacto. Se ha pasado por todo. Se le han notificado de manera preventiva, dándole un plazo a Dios prudencial para que retiren las cosas de la vía pública, toda la basura, la chatarra que tenían ahí. Y como no lo han hecho casi, después de casi 20 días, ya se ha procedido a hacer esta limpieza. ¿Y transportes? Transportes, el aire de serenazgo, también acá salud, salubridad, casi todas las áreas comprometidas acá de la municipalidad, estamos viendo esto. Igual, de igual manera, se continúa trabajando en diferentes... Exacto, exacto. Vamos a seguir continuando con la limpieza acá de la vía pública. Ok, gracias. Es la información que usted quiere ver todos los días, señores. A esta hora, nosotros brindamos esta información de lunes a viernes, 8 de la mañana y 8 de la noche, a través de Canal 60 del Cable Chincha y las plataformas digitales, Facebook, obviamente, y también en YouTube. Puedes ver nuestros programas, ahí puedes encontrar toda la información en YouTube, búscanos como Chincha TV. En YouTube, en Facebook, también tenemos el canal de Instagram, entre otros. Ya lo sabes, búscanos como Chincha TV y puedes ver toda la información. Quiero agradecer a todo el equipo de producción, a Mireia Vega, a Fabricio Ramos, muchas gracias, Fabricio, en la edición y aquí en set, también a Miguel Salvador, que también nos acompaña en las cámaras, en producción, y por supuesto, a Miguel Cárcamo, también, que está acompañándonos en la producción de nuestro noticiario, Chincha TV Noticias. ¿Está bien dicho, Cárcamo? Ah, perdón, Pablo Cárcamo, me vea equivocado, así es, la mente es frágil. Un saludo para todos ellos y para Mireia también, que es parte de la producción y que me cuentan que el domingo está de cumpleaños. Y también, el domingo es el día de la madre, ¿no? Así que desde ya, un saludito a todas las mamás, vamos a hacer algo bonito por allí, no queremos decirles, pero a todas las mamitas, un feliz día de la madre, adelantado. Señores, nos vamos a la pausa, no se muevan, porque luego de ella vamos a regresar mañana. Ocho en punto de la mañana, un servidor, David Guayanca, se despide. Yo regreso mañana, hasta mañana, cuídese mucho, permiso, tenga usted una muy buena noche. Gracias. Botica y perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud, servicio delivery gratis. Dicen Chincha, quédate en casa, te llevamos lo que necesites, estamos contigo. Botica y perfumería de Arcángel, solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas, 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial, Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. de la socialista. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina